No. Te estoy firmando, decí hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Soy hola. ¿Cuántos días tenés? Dos. ¿Y a qué estás jugando? A los dos, porque me perdí uno. ¿Te perdiste uno? Sí. ¿Estás triste por eso? A ver cara de triste. Cara de enojado. Cara de feliz. ¿Feliz? No. ¿Sí? ¿No estás feliz? No. ¿Estás en Hesel? ¿No te gusta Hesel? No. ¿No? No. ¿A dónde querés ir? A Villa Hesel. ¿Estás en Villa Hesel? En Villa Hesel. ¿Pero a dónde querés ir ahora? A otro Villa. ¿A otro Villa Hesel? Sí, a otro. ¿Pero este es el único Villa Hesel que hay? No. Bueno, mandale un beso a la cámara, dale un beso. Chau, chau. Chau. Gracias.